Así es señores, eso en breve, pero tenemos más información y precisamente vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en la provincia de Esmeraldas. La verdad es que todos los medios de comunicación, incluso digitales, han hecho eco de esta noticia porque lamentablemente las lluvias no cesan y según los datos que hemos venido investigando hasta el momento, hay más de 11 mil personas afectadas. Vamos a ver de inmediato toda la información. Ahora nos encontramos en las afueras de las instalaciones de obras públicas aquí en Esmeraldas. Como ven, uno de los camionetas de este lugar de obras públicas, en la fuerza de la corriente, lo trajo a romper la pared de este lugar. Como ven, todo lleno de escombros, hay algunas paredes destrozadas. Además, justamente estas son todas las instalaciones de obras públicas que se han visto afectadas. Acá nos encontramos con el presidente del barrio 24 de Mayo, Demetrio García, quien ha estado presente justamente en toda esta tragedia que ha vivido este lugar. Sí, muy buenos días, ciudadanía. Sí, estamos aquí y hemos estado ayudando, contribuyendo con nuestras familias, con las personas del barrio 24 de Mayo. Aquí, en este problema del fenómeno del niño que ya se avecinaba, ya se lo sabía. Y fue muy fuerte, muy fuerte. Mire, aquí está el ejemplo de lo que... Tenemos casi dos metros de altura. Vemos que tiene casi dos metros de altura. Nada de altura. No hay un número de altura porque vamos a hacer todo este lugar. Este sector, exactamente. Como usted se da cuenta, en el Ministerio de Obras Públicas, la presión reventó las paredes, los carros los lanzó hacia afuera. Aquí tenemos la escuela, Instituto Moderno, las paredes también caídas. Aquí está ese cap también, mire, como está reventado. Todo fue un estrago muy fuerte, que usted se ha dado cuenta, como las casas también tenemos el mismo problema, donde no... ¿Hasta el momento cuántas casas se han perdido? Hasta el momento, afectadas son perdidas casas. Hay unas siete casas que se fueron del frío del río, en la parte de la cancha, en la parte de atrás. Y afectadas viviendas, estamos hablando alrededor de 500 viviendas que se han afectado, en el cual no se pudo sacar nada. Usted fue testigo de cómo rodaban por aquí las neveras, las lavadoras. Todos los enseres de los establecimientos educativos y de algunas viviendas, podemos ver que se perdieron. Bajaban, inclusive animales de corral, vacas, cerdos, gallinas, todo eso se perdió. Vamos a volver a estudios y en breve momento estaremos con otro informe.